Mujer china muere decapitada luego de quedar atrapada en un ascensor. La semana pasada cubrimos un incidente en que una escalera mecánica devoró a una joven madre en un centro comercial en China. Ahora, si esto no hizo que usted use las escaleras por el resto de su vida, otro incidente en Shegian, China, podría cambiar su forma de pensar. Una joven mujer que vivía en el piso 16 de un edificio de apartamentos estaba tomando el ascensor cuando la cabina comenzó a subir, incluso antes de que las puertas se cerraran atrapando a la mujer. Ella murió atrapada entre el piso 16 y 17. Una pareja que esperaba en el piso 17 quedó horrorizada cuando las puertas del ascensor se abrieron para revelar la cabeza de la joven. Los bomberos tardaron más de cuatro horas para retirar el cuerpo de la mujer. La administración del edificio confesó que el ascensor se averiaba con frecuencia, pero que acababan de repararlo.